Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios en mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando entre las mesas, te volaste de todos Te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia y no sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sopa y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mmm